con rosa ng empresaria dominico china vamos a sostener una conversación un periplo más que una entrevista sobre la incursión de china en república dominicana y créanme que hay algunas cosas que no sabíamos y que ustedes se van a enterar de éstas justo ahora así que acompáñennos en esta conversación con rosa ng que me dice ella que ng tiene su traducción al chino y si significa u tal como el restaurante el cual ella es propietaria u asian cuisine rosa se percibe desde fuera quienes no conocemos la sociedad china de que la misma es machista cuál es el papel el lugar que ocupa la mujer no sólo en la china de hoy sino incluso en la china antes de la revolución de Mao Tse Tung pero qué interesante iniciar una entrevista como esta con de esa manera mira en la china antigua la mujer tenía realmente un papel totalmente subordinado se habla en la cultura china antigua que de las tres obediencias significaba que la mujer tenía que obedecer al padre a los padres tenía que obedecer al esposo y en caso de que el esposo falleciera tenía que obedecer a los hijos es decir la mujer no era un importante importante en el sentido que solamente procreaba pero no tenía acceso a la educación eran los varones los hombres los que tenían derecho y siempre fue muy privilegiado el varón por el hecho de que el varón era el que traía como una especie de fuerza de trabajo a la familia y china era un país sumamente pobre todo esto fue cambiando con los tiempos pero todavía digamos que a principios del siglo pasado prevalecían muchas cosas que implicaban que la mujer no tenía ningún derecho a nada un poco de la filosofía confuciana también esto pero se maltrataba físicamente de alguna forma la mujer bueno en cierta forma sí en la época antigua aunque hubo periodos en los reinos que la mujer también tenía un papel poderoso en los poderes del estado porque de una u otra manera asesaban a dominar o a dirigir al rey de turno y hay casos muy especial en que mujeres chinas tenían poderes fuertes pero en sentido general si se tiene la percepción de que de que los chinos no llegaron digamos tan lejos en cuanto a en términos cronológicos es decir que tan lejos radica la llegada de chinos a república dominicana antes de contestarte esto yo quería también agregar otra cosa a la pregunta anterior y es que todo cambió después del 1949 en que se inicia la república popular china y Mao Zedong el líder del partido comunista es quien realmente se prohíbe todas una serie de cosas que eran denigrantes para las mujeres como aquello deben dar los pies que prácticamente sus piecitos eran este la hacían discapacitadas solamente por un estilo de caminar y ahí ya hay otra historia en cuanto a lo que significaba para los hombres esto pero porque era importante porque era importante eso hacerle eso a las mujeres mira tenía que ver un poco con las clases sociales porque digamos que la burguesía y la gente y las clases de alto de alto poder encontraban que tener el pie como una especie de alto era algo muy simbólico y valioso entonces las mujeres de sociedad se sometían a ese a ese tratamiento del vendaje de los pies y luego entonces las clases más bajas también la primera hija se hacía esto con el interés de que ella va a lograr tener un hombre de alta sociedad porque eso era ya como especie de ascenso para la familia todo eso se cambió cuando llegó la revolución pero que conllevaba ese vendaje a nivel físico a nivel físico implicaba simplemente que era como una distinción ¿tú entiendes? para un asunto de cultura culturalmente para una época pero todo eso fue obviamente una incapacidad lo del tema de la migración ¿qué tan lejos tenemos migración china en República Dominicana? ¿desde cuándo llegan o están llegando chinos a nuestro país? mira, José Checheco que es presidente de la Academia de Historia Dominicana acaba de publicar un libro donde se recogen los primeros 100 años de la migración china en la República Dominicana se conoce que en 1862 llega un primer chino a la República Dominicana por vía Samaná que iba en un barco hacia Puerto Rico y que iban en condición de presos en aquel tiempo, en el 1800, los chinos que vinieron a América Latina y a Estados Unidos también especialmente al área del Caribe venían en condiciones de semi-esclava 1862, estamos hablando de un periodo de gestación de la guerra de restauración en nuestro país así es, es cierto inclusive hay una leyenda de que hubo un chino que tuvo una acción importante en una de las batallas que se dieron y que hizo que uno de los cañones funcionaran y por ahí se dice que hubo un chino importante había, por ejemplo, tú sabes que yo tuve mucho he tenido y tengo mucha interacción con la colonia china aquí con la comunidad china y había un chino, el dueño del restaurante popular en el barrio chino que me contaba que sí, que era cierto que la leyenda venía de boca en boca de la generación de los chinos que había llegado y que inclusive había una placa cerca del malecón me decía él, yo nunca fui a verla, yo quería verla pero ya, él falleció lamentablemente era uno de los chinos más antiguos que teníamos aquí ¿es cierto que los chinos solo se casan con chinos? bueno, aquí en cierta forma es así y no es así durante una etapa sí ha sido así pero China está muy abierta ahora y es muy normal que China se casen con africanos o con americanos o canadienses o con latinos americanos la sociedad china se ha transformado completamente aquí en República Dominicana sucedió que los primeros chinos, como te digo, llegaron pero básicamente durante el periodo de Trujillo, en la década vamos, desde el 20 década del 20, 30, 40 y hasta el 50 no había mujeres chinas porque las mujeres chinas no salían es después del 49, 50 que comienzan a salir mujeres desde China y obviamente los chinos de aquí se mandaban a buscar sus parejas con las que hacían sus matrimonios pero todo eso ha cambiado la generación nueva de chinos aquí se casa fácilmente con dominicanas o con cualquier otra nacionalidad ¿sienten ustedes que algún presidente dominicano en particular los ha tratado mejor? bueno eso de Horacio Vázquez para acá bueno, Trujillo permitió mucha inmigración china acá Trujillo parece que le gustaba mucho el chufán y entonces en verdad Trujillo también permitió que entraran los alemanes los judíos los japoneses los españoles es decir aquí hay varias colonias ya los árabes por supuesto libaneses palestinos que se introdujeron durante esos 30 años que Trujillo estuvo aquí y yo diría que sí que Trujillo favoreció ese ingreso de los chinos porque los chinos tenían fama de ser laboriosos trabajadores y gente de pocas complicaciones judiciales ¿no? por lo tanto usted considera que Trujillo fue el gobernante que mejor los trató porque le dio esa apertura a gran escala una cosa es esa apertura pero otra cosa es por ejemplo en los tiempos de Antonio Guzmán aquí pudieron entrar también una gran cantidad de chinos especialmente hongkoneses porque eran gente que tenía miedo a que cuando Hong Kong pasara a ser administrado administración regional de China va a haber un gran debacle y no fue así entonces ellos permitieron durante ese tiempo que muchos chinos vinieran compraran inmuebles aquí alrededor del embajador y luego también tuvieran la nacionalidad dominicana y luego esa situación pasó pero en sentido general mira aquí durante un tiempo yo diría mi experiencia como digamos académica investigadora y mis vivencias también es que los chinos vinieron en una época como vinieron los inmigrantes de muchísimos lugares de muchísimos países porque por la situación económica porque China era un país muy pobre llena de guerras ocupada por no solamente por los japoneses sino por prácticamente toda la Hablando de esa diversidad de digamos de etnias que llegaron al país usted habló de árabes libaneses de japoneses no tuvieron judíos también no tuvieron ustedes en algún momento problemas con las demás etnias que llegaban no nunca los chinos nunca han tenido problemas con nadie aquí asumo yo históricamente se ha dado nunca han tenido a su vez problemas con el tema migratorio la parte burocrática protocolar si ya eso es otra cosa porque mira lo que se creía que cuando los chinos venían aquí era para el trampolín de irse a Estados Unidos como iban también a otras de las islas y eso creó toda una 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 situación especial que y eso es como a partir de los años casi 80 que se viene a dar esto más de los 80 durante un periodo que comienzan a cobrar los que tenían la potestad de otorgar visas a los chinos aquí una unas unas exorbitantes eso está todo refrendado en los periódicos de este país de esa época si de esa época pero es interesante porque no crea usted que hoy en día las generaciones actuales digamos están al tanto de eso o sea eso de repente es una novedad que en aquel entonces se cobrase dinero como una especie de peaje para que el chino entre a República Dominicana cuando las autoridades lo que tenían que hacer era digamos verificar que el proceso el protocolo la burocracia el chino la lleva por la ley en vez de estar cobrando como lo hice yo en Beijing yo cobraba exactamente lo que regían las tarifas porque usted fue una especie como de cónsul yo fui cónsul también sí el acuerdo firmado entre ambos países especificaba que el que estuviera ya tenía la función también de cónsul aparte de las funciones económicas comerciales y políticas y turísticas con el ascenso de China como potencia que ya muchos vislumbran hegemónica es una cuestión de tiempo aunque Kissinger por ejemplo en la diplomacia hablaba de de un mundo multipolar pero hay quienes plantean que la hegemonía de China es inevitable ¿cómo ha cambiado eso? la autopercepción la valoración de ustedes como nación de cara al resto del mundo es decir se puede decir que el chino de los ochentas de los noventa es un chino que no tiene una valoración hacia el alza de su autoestima digamos igual que la de hoy en día porque ya China es sí o sí una potencia mundial pero en los ochenta no se podía decir eso eso es cierto hay una gran diferencia o sea el chino como tal ¿cómo se percibe hoy día? estamos hablando de cuarenta años de diferencia mira hay que hacer una diferenciación lo que los líderes chinos piensan y pretenden y que hacen con su país y lo que la población en sentido general ha evolucionado yo pienso que o sea el pueblo chino es un pueblo sencillo trabajador laborioso que lo que quiere es progresar dentro de un orden sin complicaciones y sin dificultades el hecho de que hay por ejemplo China es el país que más millonarios tiene y que hay esa valorización de lo que es el poder y el dinero es obvio que crea ciertas tendencias quizás pero en sentido general yo conocí muchos millonarios chinos también que son gente normales que son gente como Jack Mack por ejemplo el famoso creador de Alibaba yo lo sé aquí inclusive retraté al que era director de a Modesto Guzmán que era director del del correo estábamos en un evento y él llegó y muy gentilmente se fotografiaron y así hay mucha gente que es líder allá líder económico fuerte poderoso y no es una gente prepotente ni mucho menos es decir el chino el pueblo chino está marcado por por su visión cultural del mundo de la vida entiende claro somos seres humanos todos y donde quiera hay quienes se pasan y quienes no no se pasan no hay hipocresía no hay hipocresía en China en su política de estado de cara al tema taiwanés se lo pregunto porque al mismo tiempo que China le prohíbe a países a América Latina hacer negocios con Taiwán en digamos de cara a que si tenga relaciones con ellos le prohíbe eso o con ellos o con nosotros sin embargo la gente desconoce que China hace negocios con Taiwán la gente desconoce que empresarios taiwaneses hacen negocios libremente en China y que China a su vez hace negocios libremente con Taiwán entonces desde fuera es incluso hasta digamos contraproducente entonces que China venga y le diga a República Dominicana no puedes hacer negocios con Taiwán cuando China tiene miles de millones de dólares invertidos en Taiwán y viceversa si el asunto está el tema de Taiwán y China es un asunto digamos de de principios porque China considera que Taiwán es una provincia reverde de ellos y este tema trae como consecuencia que se viene arrastrando durante décadas porque Taiwán emerge en la post segunda guerra mundial cuando Chiang Kai-shek se va porque pierde porque el partido nacionalista o Comitán pierde la guerra que tenía contra Mao Zedong y el partido comunista y ahí es que se crea la República Popular de China y se crea porque entonces los aliados Estados Unidos y los aliados reconocen a Taiwán como China cuando verdaderamente China era el continente eran los 700 no sé cuántos millones de chinos que habían y no los 20 o 30 que habían en Taiwán es claro o sea que la razón de Taiwán existir ha sido meramente una razón de tipo geopolítico y China lo que plantea es que se reconozca que hay una sola China y Naciones Unidas cuando le dió ingreso a China a las Naciones Unidas era justamente el reconocimiento de que China es el país de que no es Taiwán el país ahora el asunto entre ellos y su relación interna es un asunto o sea yo considero que es un asunto interno de los chinos resolver sus problemas porque hubo un momento en el 1992 en que Taiwán se aprobó o avaló que existe una sola China eso es lo que China quiere que le reconozca que hay una sola China y porque un asunto del principio en su propia constitución lo que está es eso que hay Taiwán es parte de China y Taiwán históricamente durante todos los siglos que China ha existido ha sido parte de China ¿Cómo se reinventa China durante el negocio cambió las fábricas tuvieron que cerrar muchas de ellas por solicitar un caso así es ha sido interesante el proceso en China fíjate que la fábrica emergió y justamente emergió en China en Wuhan y esto trajo como consecuencia que China se cerrara completamente lo que sí ha sucedido es que los chinos y creo que es un asunto también de cultura de tratar de hacer de algo malo de una situación imprevisible como esta algo superarlo superarlo y es así como las fábricas se convirtieron en otras cosas que terminaron supliendo al mundo no solamente con las mascarillas y los respiradores sino con las vacunas y el caso de la vacuna aquí tenemos el mejor ejemplo han dicho que es la diplomacia de la vacuna de China pero y si no hubiese sido que pasa hubiese pasado con los que somos los menos este de capacidad de acceso a las tecnologías y a la medicina dos preguntitas finales algo que tengan los dominicanos que haya impactado tanto a los chinos que ustedes terminen digamos importándolo a su país cuando yo estaba en China yo traté mucho de promover la cultura nuestra y por ejemplo yo me inventaba unas fiestas de merengue y de bachata y si tú ves como los chinos bailan bachata en China te vas a sorprender tengo un gran amigo David Hu muy querido que él tiene unas escuelas de danza y los chinos bailan mucho al ritmo de bachata y de merengue yo creo que eso y por ejemplo el béisbol que también le gusta a los chinos crear esos vínculos de tipos culturales puede ser muy atractivo para que también el turismo vía el turismo los chinos lleguen a la República Dominicana y que nos conozcan más ¿Cómo se dio esto históricamente de que los chinos terminaron con el monopolio del negocio del placer en República Dominicana? Me refiero a las grandes cadenas de cabañas que se montaron en el 12 en el San Isidro etc. y otras áreas ¿Cómo se da ese proceso histórico? me han dicho que no son exactamente chinos que son taiwaneses honestamente no sé y ya que la tengo acá quiero como preguntarle a ver ¿Cómo se dio eso? El negocio de las cabañas se inicia por ahí por la década de los 80 anteriormente habían hoteles por ejemplo el caso del hotel Londres que es de los años 50 el Londres es tan viejo el que está en la San Martín si, si, si es muy viejo es muy viejo el Hotel Oriente en Santiago en muchísimas provincias hasta en Pimentel había un hotel llamado Cantón en Castillo en Castillo había un hotel de un cantonés que era tatarabuelo o abuelo de un amigo este que fue encargado de finanzas del área financiera en la cancillería victorio y entonces el asunto es que mira todo eso es de propiedad china digo es de los chinos especialmente los cantoneses por lo que se metieron en esos negocios de las llamadas cabañas del amor y se mantienen la pandemia le dio muy duro porque tuvieron que cerrar todos y durante mucho tiempo ahora están quizá empezando recuperarse un poquito pero hay sitios hay lugares que yo le he aconsejado a ellos que cambien que se reinventen y que hagan una reingeniería de esas extensiones que tienen pero como logran ellos descubrir que eso es rentable como logran descubrir ese nicho es un asunto de oferta y de demanda querido porque si ellos ofrecen este servicio y los dominicanos en sentido general lo aprueban y lo avalan y lo utilizan ellos tienen que saber que eso es lo lógico es decir no es porque ellos se inventan y dirán aquí estamos no si eso no fuera productivo no existieran tú puedes estar seguro de eso porque eso es oferta y demanda Doña Rosa gracias por ceder digamos este tiempo de su agenda y también las instalaciones de su muy bonito restaurante Wu Asian Cuisine que está exactamente ubicado para que nos dé la dirección esta es la llamada calle 5 o atala que habrá Ramírez de él y Sánchez los Prados aquí es muy fácil de llegar le auguramos más éxito porque ciertamente cada vez que vengo acá a comer esto está repleto de gente hemos aprendido bastante sobre China con ese periplo que usted ha hecho y no lo que depara también el tema de cara a Taiwán China y también el gigante asiático como potencia hegemónica bueno yo creo a los chinos no le gusta particularmente que le hablen de que potencia hegemónica no sabía no sabía eso no porque los chinos consideran que todavía es un país que está en vía de desarrollo y solidario que modestos pero lo importante que se ve y de mi experiencia es que realmente China ha querido siempre la paz y no ha querido crear problemas ni guerra ni nada y creo que siguen trabajando en lo que significa su desarrollo y su bienestar como pueblo bueno gracias doña Rosa por su tiempo no hay de que gracias a ti suerte no hay de que no hay de que